En México, hay ciudades en las que dos de cada tres adultos se sienten inseguros, de acuerdo con el Inegi. La Encuesta Nacional sobre Seguridad Pública se lleva a cabo cada año desde el 2013 y refleja la realidad de una población que desde hace 10 años considera que vivir en su ciudad es inseguro por lo menos para el 64.4% de la población. NB Periodismo de Investigación tiene los resultados de una encuesta levantada a mediados de marzo de este año, el 2023, y que revela que en Veracruz, más del 54% de la población siente temor de vivir en su municipio. Los índices de criminalidad, de roba a transeúntes, a casa habitación, los asaltos a comercios y negocios son difíciles de cuantificar porque son muchos los casos que no se denuncian en las fiscalías. Pero de acuerdo a nuestra encuesta, el 23.4% de los veracruzanos adultos reconocen que han sido víctimas de algún asalto en el transporte público o en la calle. Y es precisamente en la calle en donde es más fuerte la sensación de inseguridad. El 64% de las respuestas así lo indica. También hay sensación de inseguridad en el trabajo, en el transporte público, al tomar un taxi. En estos ambientes llegan a ser los índices casi del 10%. Pero el veracruzano en su paranoia provocada por los datos y la información que sobre asesinatos, secuestros, robos, extorsión y demás delitos inunda las redes sociales, también ha llegado a sentirse inseguro en su hogar y al acudir a plazas comerciales. No hay ambiente urbano en el que no estemos volteando a ver si alguien nos sigue o si alguna persona nos parece sospechosa y pensamos que debemos caminar más rápido o protegernos. Y si nos abstraemos en la soledad de nuestra habitación o el lugar que sintamos más seguros, también estamos expuestos. Porque por redes sociales y por teléfono también nos alcanza la inseguridad. El 24.5% de los veracruzanos ha sido víctima de extorsión telefónica o de algún contacto delictuoso a través de mensajería o de redes sociales. El celular es la vía más utilizada en estos casos, porque de quienes han sido víctimas de algún acoso o intento de delito por vía electrónica, el 78% refiere que ha sido una llamada por el celular, mientras que otro 12% por las redes sociales. Esto es, el 90% de los veracruzanos víctimas de delitos cibernéticos lo ha sido por teléfono o por redes sociales. La seguridad es un factor crucial para la productividad, para el desarrollo, para la armonía familiar y social y se ha perdido en prácticamente todos los lugares y ambientes en los que convivimos o interactuamos. Y no solamente es una cuestión personal, porque si nuestros hijos, amistades o familiares salen de casa rumbo a cualquier actividad, nos preocupamos por ellos y esa preocupación disminuye y afecta incluso nuestra salud. Todo el Estado participa en mayor o menor medida en esta situación. Las carreteras, zonas rurales, caminos vecinales, centros comerciales, deportivos y hasta escolares, ya no digamos los santos, restaurantes y centros nocturnos. Así las cosas en estos días de inseguridad extrema en Veracruz.